Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Hechos y datos devastadores sobre Diane Carroll, la actriz que rompió barreras. Así es mis estrellas. Diane Carroll fue una figura innovadora en el mundo del entretenimiento. Como artista negra, enfrentó prejuicios y reacciones negativas de todos lados, pero nunca dejó que eso apagara por completo su amor por el oficio. Sin embargo, sus relaciones personales siempre la persiguieron en un segundo plano, lo que le dificultaba disfrutar de su propio éxito. Ni siquiera Dominique Devereaux podía compararse con la desgarradora vida real de Diane Carroll, llena de obstáculos, relaciones complicadas y amantes celosos. Nacida el 17 de julio de 1935 en el barrio del Bronx en Nueva York, Diane Carroll no siempre tuvo la confianza que prácticamente resumaba más adelante en la vida. Su familia era bastante pobre, pero su mamá y su papá estaban absolutamente enamorados de la clase alta de la sociedad afroamericana. Querían ascender en el mundo, pero trágicamente eso llevó a uno de los recuerdos más desgarradores de la infancia de Carroll. Cuando Diane era apenas una niña pequeña, sus padres la abandonaron y la dejaron en Carolina del Norte con su tía. En un movimiento frío y calculador, sus padres hicieron números, hicieron cálculos y se dieron cuenta de que no podían permitirse el lujo de cuidar de Carroll. Decidieron dejar atrás a su hija y dedicar un año a salir adelante económicamente. El suceso marcó por completo a la joven Diane Carroll, dejándola atormentada por sentimientos de abandono por el resto de su vida. Los padres de Carroll finalmente regresaron por ella y la pequeña familia pronto se mudó a Harlem. Allí, el impulso de sus padres por triunfar en la vida pronto influyó en gran medida en la pequeña Carroll. Aunque Harlem, en palabras de Carroll, era un barrio conflictivo, sus padres la trataron como una princesa. La animaron a participar en obras de teatro de la escuela y a tomar lecciones de piano, lo que hizo que su hija fuera respetable, a pesar de los antecedentes de pobreza. Su madre pasó horas asegurándose de que la joven Diane solo vistiera la mejor ropa. Por encima de todo, querían darle a su hija todas las oportunidades para elevarse por encima de su posición, pero en un giro irónico, esto le hizo experimentar muchos horrores infantiles. En la escuela, la forma en que se comportaba Carroll hizo que algunos de los niños fueran francamente crueles con ella. Un grupo de niñas en la escuela se interesó especialmente en ella, y una vez la acosaron durante todo el camino a casa y solo se fueron cuando la madre de Diane llamó a las autoridades. Luego, al día siguiente, las cosas dieron un giro aterrador. Las chicas corrieron hacia Carroll y comenzaron a arrancarle mechones de su cabello rizado. Sin embargo, el horrible evento tuvo un pequeño lado positivo. Un consejero escolar recomendó que Carroll cambiara de escuela, y eso cambió su vida para siempre. A instancias de su consejero, Diane hizo una audición para tener la oportunidad de asistir a la escuela secundaria de música, arte y artes escénicas Fiorello H. La Guardia. Si el nombre no lo delataba ya, la escuela era una institución extremadamente prestigiosa. Diane logró llegar allí después de mostrar sus habilidades con el piano, y pronto estaba prosperando. Cuando cumplió 15 años, comenzó sus primeros pasos hacia el estrellato. Diane consiguió su primera gran oportunidad gracias a un enorme golpe de suerte. Una amiga suya, le tomó una foto y la envió a la revista Ebony. Carroll no esperaba que saliera nada de esto, pero para su sorpresa, Johnson Publications, los propietarios de la revista Ebony, solicitaron una entrevista seis meses después. Hoy en día puede parecer obvio que Carroll consiguió el trabajo, pero cometió un gran paso en falso durante la reunión que casi le cuesta todo. Diane tal vez estaba demasiado ansiosa por complacer a la publicación. En lugar de presentarse con la vestimenta adecuada para la ocasión, Carroll llegó a la entrevista luciendo un vestido de coctel de tafetán gris y un sombrero de paja color lavanda, con guantes y velo color lavanda a juego. Incluso se había untado las piernas con aceite. Fue un completo desastre de moda, un desastre de estilo, o al menos Carroll así lo pensó. Por suerte para ella, el editor de Ebony pasó por alto todo eso y la contrató de todos modos. Con eso, Carroll se encontró entrando en un mundo completamente nuevo. Cuando Carroll se sumergió en el mundo de la moda, no solo se estaba haciendo un nombre con sus fabulosas sesiones de fotos. Hizo conexiones profundas con otras mujeres negras exitosas, cuyo fuego y determinación dejaron una impresión duradera en la joven. Diane aún no lo sabía, pero su pasión, su fuego, estaba empezando a convertirla en una activista, lo que la metió en problemas en más de una ocasión. Carroll pronto tuvo la oportunidad de unirse a un programa llamado Arthur Godfrey's Talent Scouts, o Buscadores de Talento de Arthur Godfrey, que era básicamente un programa como los actuales en los que gente de toda clase busca demostrar sus talentos buscando alcanzar el estrellato. Carroll se unió como cantante y logró impresionar al público con su voz. Desafortunadamente, las cosas tomaron un giro oscuro. Carroll y su madre fueron a reunirse con Godfrey poco después de la aparición de Carroll en el programa, y la forma en que Godfrey trató a su madre conmovió a Diane hasta lo más profundo. Godfrey no solo coqueteó descaradamente con su madre, sino que incluso hizo varios chistes de mal gusto e impactantes sobre la esclavitud. Diane Carroll, que no estaba dispuesta a permitir que Godfrey siguiera degradando a su madre, le espetó. No creo que a mi madre le gusten bromas como esa. Sus palabras detuvieron en seco a Godfrey. Por un momento pareció que la incipiente carrera de Carroll había terminado, pero en cambio Godfrey la programó para aparecer en el programa de la siguiente semana. Así, el talento, la ética de trabajo y la actitud sensata de Carroll cambiaron todo el curso de su futuro. Diane Carroll pronto apareció en un concurso de televisión llamado Chance of a Lifetime, algo así como la oportunidad de toda una vida. Esto el 8 de enero de 1954. Al igual que en su aparición televisiva anterior, participó como cantante y deslumbró a todo mundo en el programa. Carroll no solo se llevó a casa un lucrativo premio en efectivo, sino que también ganó la oportunidad de interpretar durante una semana en el barrio latino, un famoso club nocturno. Poco después, el propietario del barrio latino llamó a sus padres con una noticia que les cambiaría la vida. Quería convertir a Carroll en una estrella. El propietario del barrio latino asignó a Carroll a un gerente llamado Chuck Goetz, quien rápidamente se convirtió en un mentor, capataz y una segunda familia. Goetz puso a Carroll en forma, no solo ayudándola a perfeccionar su voz para cantar, sino también ayudándola a perfeccionar su imagen, desde cómo cruzar las piernas hasta el tipo perfecto de accesorios para usar. Goetz se aseguró de que Carroll irradiara estilo y clase, pero es posible que haya tenido demasiado éxito. Diane pasó al siguiente intento de salir de la escena de los clubes nocturnos, pero fracasó en todas las ocasiones. ¿Cuál fue la causa? Ella era demasiado femenina. En palabras de la propia Carroll, ella dijo que era, demasiado rígida, demasiado correcta, demasiado obsesionada con el trabajo, para divertirme y explorar mis sentimientos. De hecho, fue tan malo que incluso su propia madre sugirió que Carroll tomara algo de beber antes de sus shows para relajarse, y cuando tu propia madre te orilla a beber, sabes que estás haciendo algo mal. Desafortunadamente, este problema siguió a Carroll directamente hasta Hollywood. Diane finalmente tuvo la oportunidad de hacer una audición para el papel protagónico en la película Carmen Jones. Durante las pruebas, durante los ensayos, Carroll actuó junto a James Edwards, un hombre que ella describió como terriblemente mundano y seductor, pero ella simplemente no pudo manejar el trasfondo adulto de la escena. Constantemente a punto de convertirse en una adolescente risueña, su inocencia femenina decepcionó absolutamente al director, quien en su lugar le dio el papel a Dorothy Dandridge. Para colmo de males, Dandridge no solo terminó obteniendo una nominación al premio de la Academia por el papel, sino que Diane se tuvo que conformar con interpretar el papel de una de las amigas de Dandridge. Sin embargo, para Diane Carroll, esta no fue la única angustia que Hollywood le tenía reservada. Durante el rodaje de la película Carmen Jones, Edwards comenzó a cortejar a la joven Carroll. Sin embargo, esta no fue exactamente una relación romántica para la prometedora actriz. Edwards no solo era mucho mayor que ella, sino que también estaba casado. Edwards también era controlador. Una vez hizo que Diane se desnudara y luego la dejó sola en una habitación de hotel cerrada con llave. Carroll, sin saber nada mejor, le permitió dejarla en la habitación sin ropa durante un día entero. Pobre chica. Finalmente, la oportunidad de aparecer en el musical de Broadway llamado House of Flowers o Casa de las Flores le permitió a Diane correr directo a los brazos de otro hombre. Diane pronto regresó a Nueva York para hacer una audición para el papel de Otte Lee en House of Flowers. Durante la audición conoció a Monte Kay, el director de Casting. A pesar de sus diferencias, ya que Carroll era negra y Kay era blanco, los dos se enamoraron perdidamente el uno del otro. Desafortunadamente, esto también causó muchos problemas. El padre de Diane, que desconfiaba profundamente de los blancos, protestó contra el matrimonio e incluso se negó a asistir a la boda en 1956. El padre de Diane finalmente aceptó la decisión de su hija, pero pronto quedó claro que Carroll simplemente no estaba lista para casarse. Diane Carroll, tan acostumbrada a que la trataran como una princesa, simplemente no podía entender por qué Kay no le prestaba atención el 100% del tiempo. Durante su luna de miel, Kay dejó sola a Carroll para brevemente leer un libro, y Diane perdió la cabeza por completo. Hizo un gran berrinche en el hotel, se lanzó a la cama a patalear y golpeó las paredes con el puño. Ella sorprendió por completo a su nuevo marido, pero a pesar de esta señal de alerta en su relación a esta red flag, siguieron intentando que la cosa funcionara. Alerta de spoiler, no funcionó en absoluto. Tres años después de su matrimonio, Kay insistió a Diane para que asumiera el papel de Clara en la película Porgy and Bess. Esto llevó a que el mundo de Carroll se volviera completamente patas arriba. En el set de la película Porgy and Bess, Carroll conoció al actor Sidney Poitier, quien según Carroll exudaba tal poder de mando que me sentí completamente desatada en su presencia. Sabiendo que estaba en peligro de enamorarse de este apuesto hombre, Carroll evitó activamente encontrarse con él, toparse con él, incluso cuando su corazón quería lo contrario. Pronto su corazón venció y eso significó un desastre. Carroll y Poitier comenzaron a realizar pequeñas escapadas románticas y definitivamente fueron románticas, a pesar de que Diane intentaba desesperadamente fingir lo contrario. Diane, sintiendo su inminente pérdida de control, trató de salvar su matrimonio invitando a Kay, a su esposo, a quedarse con ella durante tres días en Hollywood. Desafortunadamente, Kay no pudo evitar que Carroll pensara en Poitier todo el tiempo. Finalmente, los dos se confesaron su amor mutuo, pero no actuaron en consecuencia, al menos no de inmediato. El sentido de justicia social de Diane desvió su atención hacia asuntos más urgentes. Para Diane, la película Porgy and Bess estaba plagada de problemas. A nivel profesional, la película realmente no la mostró de la mejor manera. Todo el canto que hizo en la película fue completamente doblado, es decir, otra persona cantó por ella. A nivel personal, la película incluía un montón de estereotipos negros vergonzosos, y esto a Carroll le molestó por completo. Sin embargo, apenas un año después del estreno de la película, Carroll tuvo la oportunidad de corregir esta injusticia con la película Paris Blues, donde su vida amorosa y profesional chocaron. Poco después del rodaje de Porgy and Bess, Diane Carroll le confesó a su marido que ella y Poitier estaban enamorados. Intentó huir con su nuevo novio, pero en un giro trágico, Sidney Poitier se arrepintió en el último minuto. Sin embargo, este no fue el último de sus encuentros. Pronto tuvo la oportunidad de actuar en la película Paris Blues, que para deleite de Diane tenía un tratamiento más matizado de las vidas de los afroamericanos. Lo que fue mucho menos agradable fue el hecho de que Sidney Poitier fuera la estrella principal de la película. Como si todo esto no fuera suficiente para provocarle dolores de cabeza a alguien, Diane Carroll y su esposo Kay concibieron un hijo en su intento por salvar su matrimonio. El 9 de septiembre de 1960, Diane dio a luz a la pequeña Suzanne, a quien ambos padres adoraban absolutamente. Sin embargo, Diane no podía deshacerse de sus sentimientos hacia Poitier, y el hecho de que trabajaran juntos hizo que fuera aún más fácil para Carroll enamorarse aún más profundamente de este hombre. Unos meses después de terminar el rodaje de Paris Blues, todo se derrumbó a su alrededor. En un momento que debió parecerle completamente surrealista a Diane, Poitier la confrontó a ella y a su esposo Kay después de uno de sus shows. Le dijo a su marido, sin rodeos, que amaba a Carroll, que planeaba divorciarse de su esposa y que Diane y Kay también deberían divorciarse. Y Kay estuvo de acuerdo. Los dos se separaron amistosamente y Carroll comenzó a salir con Poitier. Todo por el momento parecía perfecto, pero a Diane le esperaba el desastre a la vuelta de la esquina. En 1962, Diane Carroll tuvo la oportunidad de su vida. El famoso compositor de Broadway, Richard Rogers, invitó a Carroll a protagonizar su obra No Strings, y Diane aprovechó la oportunidad. Para Diane Carroll, esta fue una oportunidad de trabajar con el mismo hombre que escribió la canción You've Got to Be Carefully Taught, que abordaba cuestiones de prejuicios. Esto era lo que le gustaba a Diane. Sin embargo, la actitud del compositor hacia ella significó que el sueño rápidamente se esfumó. La noche antes del estreno de No Strings, Rogers le dio a Carroll una noticia completamente escandalosa. La anfitriona de la fiesta inaugural del elenco no quería que Carroll estuviera allí. Según la anfitriona, a sus hijos les confundiría ver a una mujer negra sofisticada y elegante porque no existen. Y para colmo de males, Rogers, quien contrató a Diane para ser la protagonista principal del show, ni siquiera la defendió. No hace falta decir que Diane Carroll no se tomó las cosas con calma. Diane iba a tener su propia fiesta de inauguración para el elenco y se aseguró de invitar a todos. Consiguió que su asistente reservara asientos en un restaurante deseado por todo el elenco, un restaurante de moda, y todos se presentaron. Para Diane, la noche demostró cuán artificiales eran las barreras impuestas por la sociedad. Para endulzar aún más las cosas, Diane finalmente ganó un premio Tony por su papel en No Strings, esto en 1962, siendo la primera mujer negra en lograrlo. Sin embargo, incluso cuando Diane causó gran revuelo en la industria del entretenimiento, su vida amorosa se estaba desmoronando. Durante los siguientes nueve años, Diane se dio cuenta lentamente de que estar con Sidney Poitier era una idea terrible. Además de menospreciar su elección de carrera, Sidney Poitier también continuó postergando su promesa de casarse con ella. Finalmente, Poitier se negó a dejar que su hija viviera con ellos e incluso cambió las cerraduras de su apartamento. Después de casi una década de relación, Diane decidió que ella y su hija merecían mucho más que Poitier y se separaron. ¿Acaso Diane aprendió algo tras los años que pasó con este hombre? No, y el éxito que encontró en uno de sus papeles más famosos solo empeoró las cosas. En 1968, NBC Studios contrató a Carol para el papel principal en la comedia Julia. La comedia fue un éxito total, obtuvo altos índices de audiencia y llevó a Carol a los hogares de millones de espectadores. A Diane le encantó el terreno que rompió la comedia. Diane no solo se convirtió en la primera actriz en interpretar a una mujer afroamericana que no era trabajadora doméstica, sino que también interpretó a una madre soltera viuda. Estaba muy lejos de algunos de sus papeles estereotipados en el pasado, pero la comedia Julia aún logró meter a Diane en un poco de problemas. Como dijo ella misma, estuve bajo el microscopio político como no lo creerías debido a la comedia Julia. Si bien su papel decisivo contribuyó en gran medida a romper con los estereotipos, nunca abordó directamente las cuestiones políticas que rodean la vida como afroamericano. La pobre Diane quedó completamente consternada por eso, con periódicos tratando de incitarla a hablar mal del programa o a hablar mal de los grupos nacionalistas negros en Estados Unidos. Diane logró mantener la calma en todo momento, evitando estas trampas explosivas colocadas por los periodistas, pero una lástima que Diane no pudiera hacer lo mismo en su propia casa. Durante el tiempo que filmaba la comedia Julia, Diane Carroll comenzó a salir con un actor llamado Don Marshall, quien francamente solo admiraba a Diane por la riqueza que recibió tras el éxito de Julia. Definitivamente se notó por la forma en que la trató. Con frecuencia la menospreciaba por su fama y riqueza, e incluso cuestionaba a Diane de la misma manera que lo hacían los periodistas. Al poco tiempo, Diane no pudo más y se separó, pero esto le costó caro. Diane Carroll se fue con su hija y regresó a casa al día siguiente, donde Marshall la esperaba. Alan Marshall, al ver a Diane, le dio una paliza horrible mientras gritaba, te arruinaré la cara. Este evento la sacudió hasta lo más profundo y finalmente la despertó de su letargo. Se dio cuenta de que no necesitaba aceptar esto de nadie, así que lo dejó para siempre. Aún así, los viejos hábitos tardan en morir. Para Diane fueron necesarios un par de pasos en falso más con varios hombres hasta que encontró la felicidad. Diane Carroll continuó saliendo con hombres que eran terribles para ella, o según una muy insegura Diane, demasiado buenos para ser verdad. En medio de todo esto, la polémica en torno a la comedia Julia finalmente la desgastó, y pidió que la dejaran libre, que la liberaran de su contrato después de solo tres temporadas. Esta fue una época de incertidumbre para Diane, con su carrera en una encrucijada y su vida amorosa en ruinas. Carroll temía lo que le deparaba el futuro. Es una lástima que su búsqueda de amor y estabilidad sentimental la haya llevado a su siguiente relación difícil. En 1973, Diane se casó con un hombre llamado Fred Luzman. Diane no estaba muy emocionada por casarse. Cuando Luzman le propuso matrimonio de la nada, ella simplemente se encogió de hombros y respondió, supongo que sí, ¿por qué no? No fue exactamente la propuesta más romántica, y esto condujo un matrimonio que también estuvo definitivamente lejos de ser romántico. Los dos duraron juntos apenas un par de meses, y se divorciaron después de que Luzman se convirtiera en un tonto de remate, según dijo ella. ¿Finalmente aprendió Diane la lección? Bueno, probablemente podamos adivinar cuál es la respuesta a esta pregunta. Después de un breve periodo de sequía en su carrera, una tragedia desgarradora la llevó a su siguiente papel cinematográfico. Diana Sands, una amiga de Carol, enfermó de cáncer terminal durante el rodaje de la película Claudine en 1973. Incapaz de mantenerse al día con las exigencias del cronograma de los tiempos de filmación, Diana Sands recomendó a su amiga Diana para el papel. Trágicamente, la amiga de Diane falleció antes del estreno de la película en 1974, pero Diane logró hacerle justicia al papel. Su valiente interpretación de una mujer afroamericana que vive en las malas calles de Harlem recibió elogios de la crítica, pero también la llevó a su siguiente relación desastrosa. La película Claudine no solo le valió a Diane Carol una nominación al Oscar en 1975, sino que también le granjeó, le ganó la admiración de Robert Deleuze, el editor jefe de la revista Jet. Honestamente, admiración podría ser una forma demasiado agradable de decirlo. De hecho, Deleuze era, bueno, una especie de acosador. Después de que Diane perdiera el Oscar, voló de regreso a Chicago, y casualmente Deleuze reservó el asiento contiguo al de Carol. Ya a bordo del avión, junto a ella, mencionó, de manera no tan sutil, que se había divorciado recientemente. Diane al menos admiraba la perseverancia, la ambición de Deleuze, pero pronto se dio cuenta de que debería haber investigado un poco más profundamente quién era realmente ese hombre. Pronto sonaron las campanas de boda para la nueva pareja, pero sucedió en circunstancias realmente incompletas. En primer lugar, Deleuze siempre parecía dirigir sus conversaciones hacia el tema del matrimonio. En segundo lugar, Deleuze convenció a Diane para que le permitiera organizar él mismo toda la ceremonia nupcial. En tercer lugar, y lo más alarmante de todo, la revista Jet obtuvo cobertura exclusiva de la boda sin el conocimiento de Diane. Sin embargo, para Diane todo esto fue una visión retrospectiva. Después de que los dos se casaron en 1975, Carol asumió el papel de ama de casa feliz, con resultados catastróficos. No pasó mucho tiempo para que feos problemas en su matrimonio aparecieran. El mayor problema que enfrentó Diane fue el dinero. A su nuevo marido le encantaba vivir a lo grande, y sus gustos eran caros. Diane pronto se encontró desembolsando mucho dinero en efectivo para pagar una casa lujosa, un auto Ferrari y ropa fina para su marido. El joven y ambicioso Deleuze incluso finalmente renunció a su trabajo para abrir su propia oficina de relaciones públicas en Los Ángeles, obviamente, por supuesto, utilizando el dinerito de Carol. No es de extrañar que esta relación también terminara pronto, pero la forma en que sucedió fue escalofriante. A pesar de que Diane se retiró efectivamente del mundo del espectáculo en este momento, todavía tenía una gran influencia dentro de la comunidad, y su nuevo esposo lo sabía. Deleuze se encontraba constantemente al borde de ser conocido como el señor Diane Carroll, y la presión de todo eso lo llevó a beber en exceso. Pronto todo se vino abajo. Deleuze perdió la vida en 1977 debido a un accidente automovilístico por una conducción imprudente. Aunque no habían tenido exactamente una relación perfecta, la noticia aún así devastó absolutamente a Diane y la hizo perder el control. Durante meses, Diane se aisló del resto del mundo y se entregó a la bebida para hacer frente a la pérdida de su marido. Finalmente, su madre logró sacar a Diane de su profunda depresión y la animó a vivir su vida. Y Diane lo hizo. Se dedicó completamente a trabajar durante los siguientes tres años, que incluyeron la filmación de un infame especial navideño llamado Star Wars Holiday Special. En 1981, otro hombre apuesto se abrió camino en su vida. Y nos preguntamos, ¿será acaso este por fin el Felices para siempre de Diane Carroll? Diane Carroll conoció al famoso cantante estadounidense Vic Damone durante un espectáculo en San Juan, y los dos parecieron hacer click. Hubo química entre los dos. Ambos eran talentosos, divertidos y simplemente gustaban de estar juntos. Para Diane, que en ese entonces tenía 46 años de edad y era un poco más sabia, Vic Damone era el hombre perfecto, que la respetaba por lo que era. Parecía que su vida amorosa finalmente estaba tomando forma, y le esperaban cosas aún mejores en la escena del entretenimiento. Tres años después de su primer encuentro con Vic Damone, Carroll se unió a la telenovela nocturna Dinastía, en el papel de Dominic Devereux, uno de sus papeles más conocidos. Dinastía no solo fue increíblemente exitosa, sino que poder interpretar a una villana fue increíblemente liberador para Diane. Ella surgió de una era en la que, para bien o para mal, la sociedad esperaba que los artistas negros actuarán como modelos a seguir para otros miembros de la comunidad negra. Para Diane, Dinastía le permitió actuar en un papel despojado de cualquier política, lo que le generó muchos recuerdos felices y divertidos en el set. En el plató, en el set de filmación, Diane a menudo se encontraba trabajando con las otras protagonistas principales de Dinastía, Linda Evans y Joan Collins. Diane pronto se dio cuenta de que Joan Collins, a pesar de todas sus buenas cualidades, siempre quiso ser el centro de atención, por lo que naturalmente Diane decidió entrometerse con ella. Durante los ensayos para una entrega de premios, Diane convenció a Linda Evans para que evitara que Joan Collins se interpusiera entre ellas, arruinando la tendencia natural de Joan Collins a estar siempre en el centro del escenario. Irónicamente, Diane y Joan Collins se volvieron amigas cercanas durante el transcurso del programa. Desafortunadamente, esta cercanía no se extendió a la relación de Diane con su nuevo novio. Si bien Diane Carroll y Vic Damond tenían mucho en común, tenían una diferencia irreconciliable, su ética de trabajo. A Diane le encantaba perfeccionar su oficio y solo se permitía relajarse después de un duro día de trabajo. Por su parte, a Vic Damond realmente no le importaba todo ese asunto del trabajo duro. Con el tiempo, Diane comenzó a cubrir los gastos de manutención de Vic Damond e incluso pagó por su casa en Palm Springs con su propio dinero. A pesar de las obvias señales de alerta, Diane y Vic Damond estaban perdidamente enamorados el uno del otro y comenzaron a planear una boda para 1987. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer. Los problemas comenzaron durante los shows que Diane tenía junto a Vic Damond. Diane descubrió que Damond frecuentemente ignoraba los ensayos de espectáculos para jugar golf con los amigos y eso la enfurecía por completo. Para Diane Carroll, tan acostumbrada a trabajar con profesionales que se enorgullecían de su trabajo, las acciones de Vic Damond fueron completamente irresponsables. Después de que Damond arruinara otro de sus ensayos en Atlantic City, Diane tuvo suficiente. En un ataque de ira cerró con candado la puerta de su suite, dejando afuera a Damond. Sus amigos y familiares al ver el estado en el que se encontraba Diane hicieron lo único que podían hacer. Organizaron lo que los psicólogos llaman una intervención. Los amigos y familiares de Carroll reunieron a la infeliz pareja y les preguntaron directamente si el matrimonio realmente era una buena idea. Resultó que Diane pasó por alto muchos defectos que tenía Damond y que los hacían totalmente incompatibles. Por un momento, Carroll incluso tuvo un momento de claridad y se preguntó, ¿qué estaba haciendo, compitiendo con Elizabeth Taylor en el coleccionismo de maridos? Aunque el momento no duró mucho. Diane finalmente decidió que era demasiado tarde para detener la boda. Se reconcilió con Vic Damond, siguió adelante con la farsa de una boda y selló su destino durante los siguientes nueve años. Después de años de trabajo en la serie dinastía, Diane Carroll tuvo la emocionante oportunidad de estar en el musical Sunset Boulevard, interpretando a Norma Desmond. Después de audicionar para el papel, quedó bastante claro para todos los involucrados que Carroll tenía bastantes posibilidades de conseguir el papel, pero su maridito no estaba muy contento. Verán ustedes, Vic Damond era el tipo de hombre al que no le gustaba que su esposa fuera más famosa que él, y sus celos pronto lo hicieron tratar de controlarla de las peores maneras imaginables. Vic Damond comenzó a probar a Carroll como para ver cuán fiel era ella realmente. Diane hizo todo lo posible para evitar tocar el ego de su marido, pero un incidente en particular la sacudió hasta lo más profundo. Un día, Vic Damond organizó una reunión entre Diane y su asesor financiero, aparentemente para hablar de dinero, pero terminó siendo una trampa, una acechanza. Su asesor financiero la arrinconó en su auto y trató de propasarse con Diane, insistiendo en que tenía el permiso de Vic Damond. Después de defenderse de él arañándole la cara, Diane regresó a casa ante la escalofriante reacción de Vic Damond. A pesar de haber sido él quien concertó la reunión, su esposo insistió en que Diane no debió haber acudido a la reunión. Todo había sido una prueba para ver si Diane era fiel, y según Vic Damond, la cosa fracasó. Diane en su confusión y tristeza comenzó a beber para hacer frente a la actitud de su marido. No ayudó el hecho de que los amigos de Vic Damond siguieran tratando de defender su ego, lo que definitivamente frenó la capacidad de Diane para disfrutar de su éxito. Diane finalmente consiguió el papel en la obra Sunset Boulevard. Los críticos elogiaron su actuación y su rostro comenzó a aparecer en vallas publicitarias por todas partes de la ciudad de Toronto. Como resultado, su celoso marido la visitaba cada vez menos. De hecho, uno de los amigos de Vic Damond sugirió que Diane retirara todos los carteles con su cara para animar a Vic Damond a visitarla con más frecuencia. Esto sin duda habla de un ego frágil. Sin embargo, hay un final feliz para esta historia. Diane finalmente se dio cuenta de que Vic Damond era terrible para ella y su carrera, y terminó con él en 1996. Decidió que necesitaba encontrar la felicidad a través de cosas que no involucraran a un hombre en su vida, y eso es exactamente lo que hizo. Diane pasó los siguientes años avanzando en su carrera, apareciendo en programas como Grey's Anatomy y White Collar. Vio crecer a su hija y a sus nietos y comenzó a trabajar como voluntaria para ayudar a mujeres desfavorecidas. Finalmente, a medida que pasaron los años, los médicos le diagnosticaron cáncer y ella falleció en 2019. Hoy, a pesar de su tumultuosa vida personal, se la recuerda por sus papeles innovadores que allanaron el camino para otras actrices negras en el mundo del entretenimiento. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.